Un lugar en el mundo. Todos tenemos un mundo por recorrer y el presente nos encuentra en este lugar. Un lugar en el mundo. Un camino de vivencias y sentimientos dejando huellas por cada rincón del planeta. Un lugar en el mundo. Con Florencia Cordero. Por Radio Brisas. Seguimos en Radio Brisas, cubriendo la American Cup de básquetbol. Bueno, este año tenemos la suerte de recorrer un poco Argentina con este torneo de la selección argentina de básquetbol. Y siempre buscando historias de argentinos en el exterior nos encontramos con un personaje del torneo que es ni más ni menos que la voz del estadio. Para otros vocablos puede ser el speaker. Para nosotros es el que anima, el que arenga, el que mantiene un poco la fiesta. Está a tope en un partido de básquet para que la gente se entretenga. Con una particularidad. Pedro es argentino, que vive en Madrid y es el speaker del Real Madrid, ni más ni menos. Y tenemos el gusto nosotros de verlo actuar y trabajar en su tierra. En Argentina. Él es nicolenio y se lo trajeron para acá. Lo sacaron de Madrid un rato para disfrutar acá en Argentina de su pasión, de su profesión. Y de paso reencontrarse un poco con su tierra. Pedro Bonofiglio es el speaker del Real Madrid, que está con nosotros para charlar un rato de su historia de inmigrantes. Bienvenido, Pedro. ¿Qué tal, Florencia? Bueno, un placer y gracias por las palabras. Me honran, me honran. ¿Qué sentiste vos cuando te dijeron, Pedro, ¿te animás a venir a Argentina a animar la America? Es que no me llamaron para preguntarme si me animaba. Yo golpeé la puerta porque quería venir a Argentina. Tenía muchas ganas de hacer algo en Argentina. Hace 17 años que yo estoy en Madrid y la verdad que me llega el momento donde tenía muchas ganas de hacer algo en Argentina. Y bueno, hablé con Federico y se abrió la posibilidad de poder hacer algo aquí y estoy encantado. La verdad que estoy encantado. Estoy enloquecido. No me imaginaba todo lo que significaba. Si bien, obviamente, me iba a gustar estar acá y trabajar aquí, pero no me imaginaba todas las sensaciones que estoy teniendo con este trabajo. O sea, es increíble. Es increíble. ¿Y cuánto hace que te fuiste a Madrid hace mucho tiempo? ¿Pero con qué objetivo? ¿Por qué emigraste? Yo me fui en el año 2000, en noviembre del 2000. Yo, el objetivo mío era estar un año, año y pico, para tener una experiencia internacional nada más, en cuanto a mi trabajo. Yo calculaba que en 2002 estaba de vuelta. Yo tenía a mi familia en San Nicolás, tenía hijos, tengo hijos. Entonces dije, bueno, voy a una experiencia y me vuelvo. Y ya hace 17 años que va durando la prueba. Pero hay una anécdota que yo cuento siempre. Yo llego a Madrid en diciembre del 2000. O sea, yo salgo de aquí en noviembre, quedo una semana en Italia para conseguir los papeles que me faltaban para la ciudadanía. Y después ya voy a Madrid. Entonces, lo único que tenía era la casa de un amigo. A mi padre le dije, sí, voy, tengo trabajo, no te preocupes, quedo tranquilo, voy con guita. Nada, mentira. Todo mentira. Y llegué a Madrid y las cosas no salen. Uno cree que estás en el aeropuerto y te están buscando con tu cartel, viste, para ir a laburar. No, mentira. Todo eso es mentira. Y empecé a golpear puertas y ninguna se abría. Y el 21 de diciembre del 2000, yo ya tenía el billete de vuelta. Tenía 21 días para conseguir trabajo. Nada, nada. Viste, yo en mis sueños decía, sí, 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 pero no. Y el 21 de diciembre, yo estaba solo en la casa de mi amigo. Porque hacía dos días o tres días que se había ido a Galicia a ver a su hermano. Y entonces, perdón, hoy estoy medio tocado en la garganta. Mucho grito en el Casanova, muchas emociones. Y entonces, él se fue y yo quedé solo en ese piso, en ese departamento. Ya te ibas. Y entonces el 21 de diciembre hacía dos días que no comía. Se me había terminado el dinero, se me había terminado todo. Lo único que me quedaba era el dinero, la plata, para tomarme el metro desde ahí al aeropuerto. Y esa mañana me había levantado pensando en la comida del avión. ¿Sabes? Tenía hambre. Entonces, me llama por teléfono al departamento, me llama un chico argentino que había conocido en el barrio de Carabanchel, en Madrid. Mago. Era mago, es mago. Y entonces me dice, hola Pedro, ¿qué tal? Bueno, ¿qué estás haciendo? Le digo, mira, estoy armando una maleta porque me estoy yendo. Dice, ¿a dónde te vas? Digo, me voy, me envuelvo a casa, no tengo laburo, no tengo guita, no tengo nada. Me dice, no te podés ir. Le digo, sí, sí, me voy a ir. Me dice, hace una cosa, veníte a casa, venís a comer y te convenzo. Digo, no, no, no. Yo voy a tu casa a comer, obviamente, no tenía hambre, pero no me vas a convencer, me voy. Vale, fui a la casa, me prestó dinero, comí como nunca. Y esa noche me quedé. El avión salió y yo me quedé en Madrid. Y aquí estoy. Y a la semana, a diez días, empecé a pegar trabajos. Y aquí estoy. Bueno, estoy hace diecisiete años ya en Madrid. Qué increíble. Bueno, un poco el destino a veces está marcado, ¿no? Pero pasan cosas que te cambian la historia. ¿Vos fuiste con la idea de trabajar de animador, relator, locutor? No, la idea mía era regatar, regatar. Ahí, ahí uno, al mes y medio, consigo una entrevista con una radio que se llama Onda Madrid, que es la radio de la Comunidad de Madrid, la radio oficial de la Comunidad de la Provincia de Madrid. Y me encuentro con el jefe de deportes. El jefe de deportes me dice, bueno, pero vos hiciste como un argentino, dice, tú has hecho fútbol y demás. Sí, toda la vida. Mentira. En la vida había hecho fútbol. Y yo, bueno, empezaste el domingo. Y yo con un susto, viste, brutal, viste. Yo quería hacer básquet, quería... No, no, fútbol. De una, fútbol. Y me tocó el primer partido para relatar en Madrid, el Getafe frente a la Extremadura, en segunda división. Digo, ¿cómo hago? Y empecé a ver fútbol, a escuchar relatores, porque yo nunca había hecho fútbol. Y lo relaté. Yo creo que lo relaté como, perdón con la expresión, pero lo relaté como el culo. Y termina el partido, me llama por teléfono y dije, ya viene la bronca. O sea, no trabajo nunca más, viste. Felicitaciones, brillante, fantástico, tal, tal, tal. Y así trabajé en Onda Madrid un año y medio. Y se fueron dando cosas, pasé a otra radio, a otra radio, a otra radio. Y, bueno, hice básquet, fútbol. Ahora me toca, en una plataforma digital estoy haciendo boxeo, volei. Bueno, de todo, de todo, ahora de todo. Qué bueno. Bueno, encontraste tu lugar en Madrid, pero lo fuiste haciendo a fuerza de voluntad, además de hacer lo tuyo con profesionalismo, con talento. ¿Crees que pegó un poco el hecho de que seas argentino, que eso marcó una diferencia? Sí, eso marca una diferencia a favor. Date cuenta que los relatores argentinos no es que seamos mejores, sonamos distintos. Y entonces, en un medio de comunicación algo que suena distinto, ya marca una diferencia. Por más que sea mejor o peor, puedes estar más preparado o menos preparado. Pero ya marca una diferencia. Entonces, eso, eso ayudó. Y yo empecé que, después, claro, yo nunca me imaginé que mi trabajo más reconocido hubiera sido el de speaker, el de animador de un estadio. Nunca me lo imaginé eso. Y empecé en estudiantes de Madrid. Me llaman para, porque justamente la chica que hacía de speaker se retiraba. El Pilar Casado, que estaba trabajando en una radio muy importante, COPE, en Madrid. Es decir, entonces me llaman, me convocan, y voy, y empiezo a ser de speaker. Y les gustó, de repente les gustó, ¿viste? Yo no hacía otra cosa que lo que hubiera, lo que hice aquí en el Juego de las Estrellas en Mar del Plata, o en los partidos que me tocó presentar, partidos inaugurales aquí en el Casanova, o en otro sitio. Yo no hacía algo muy distinto a lo que... Y de repente les gustó, se volvió loco, ¿viste? Y termino la temporada en estudiantes, obviamente uno admira mucho el Real Madrid, porque el Real Madrid es lo más, ¿no? Pero yo estaba en estudiantes, yo estaba bien. Pero claro, miraba y decía, algún día, no sé, el Real Madrid, no. Y de repente termina esa primera temporada en estudiantes, y el patrocinador de estudiantes, MMT Seguros, pasa de estudiantes a Real Madrid. Y me propone a mí como speaker del Real Madrid. El Real Madrid se niega, porque ya daño ya le había hecho a estudiantes, quitándole el patrocinador, entonces no quería hacer otro daño colateral sacándome a mí. Entonces, MMT Seguros, esta empresa, propone que ese año me lo pagan ellos. O sea, no me lo tiene que pagar el Madrid, me lo pagan ellos. Y el Real Madrid acepta, dice, bueno, ya que estamos, y ahí empecé en el Real Madrid. Y ahí primera división total, no lo puedes creer, está jugando en primera, primera. Segundo partido, segundo partido que me toca, Euroliga. Real Madrid contra, no me acuerdo qué equipo era, creo que era, no sé si el Fenerbahce. Dios mío, Euroliga, me quería morir, me quería morir. Pero bueno, salió, salió bien. El público del Madrid de repente se encontraba con un speaker, viste, un poco más loco, viste. Y le empezó a gustar también. Claro, porque cómo haces para enamorar a la gente, ¿no? Vos tenés que convencer también, llegás, o sea, es tu primera vez, la gente está acostumbrada a otra voz y aparece uno nuevo. Es todo un desafío. Bueno, yo creo que tiene que ver con algo que es intangible, que es el tema de sentarte en un sitio y escuchar algo que estás acostumbrado, ¿no? Y de repente, yo siempre digo que Víctor Hugo en ese aspecto a mí me dijo una vez que el espectador o el oyente tiene que escuchar música a la hora de ponerse a disfrutar de un espectáculo deportivo. El tipo que está ahí hablando tiene que sonar a música. Entonces, yo lo que trato sobre todas las cosas es eso. No que lo que diga, más allá de lo que diga, ¿cómo lo decís? Que suena agradable, que jugarlo con los tonos, viste, alguien que chilla y eso, viste, resulta hasta chocante y desagradable. Sino que te envuelva, que te haga caricias en el oído. Entonces, yo creo que eso fue lo que ayudó a que inconscientemente la gente me empezara a querer. No porque sea bueno, sino porque empecé a utilizar esa herramienta para poder lograr que la gente estuviera cómoda, primero. Pero quiero que te sientas cómoda. Y luego vamos a disfrutar juntos. Y decime, Pedro, estuviste un rato de volverte a la Argentina en el avión, tenías pasaje para volver y empezaron a salir trabajos inmediatamente, por suerte que te quedaste. ¿Cuándo te diste cuenta que esa decisión había sido correcta y que ya estabas empezando a echar raíces en España? Mira, yo quise volver un par de veces. Yo quise volver un par de veces. En el año 2004, yo venía, porque estaban mis hijos en San Nicolás, entonces yo venía seguido, venía dos o tres veces al año. Yo trabajaba en función de comprar el billete de Arribas Argentinas. O sea, yo no guardaba un mango, nada. O sea, yo lo gastaba en el billete. Y un día, estábamos haciendo un asado con mi padre en San Nicolás, el día en donde yo tenía que pegar la vuelta allá para España. Y ese mediodía estábamos haciendo unos pollos y le digo a papá, papá, quiero volverme. Porque, sí, estoy relatando, pero no gano lo que necesito, viste, no sé, me cuesta, me estoy endeudando. Dice, ¿y en serio te querés volverme? Dice mi hijo. Digo, sí. Volvete si querés. Pero yo las puertas de esta casa no te las voy a abrir. Quedé blanco. Digo, ¿cómo? Sí, sí, sí. Dice, primero que ya tenés una edad. Segundo, yo conozco España, te fui a ver y las posibilidades que tenés en España no las vas a tener acá. Y no voy a colaborar en una decisión errónea que vas a tomar. O sea, yo no voy a colaborar en eso. Dice, ¿querés volver? Volvé. Pero vas, te alquilás un departamento, inicias una vida en otro lado. Las puertas de esta casa no te las voy a facilitar el hecho de que te equivoques. ¿Y te convenció en ese momento o lo pensaste? Inmediatamente, inmediatamente. Primero dije, qué jodido, es mi viejo, ¿no? Pero claro, después en el avión tenés 13 horas para pensar. Y tenía razón, tenía razón. Esa fue la primera vez. Y la segunda vez hace unos años, 4 o 5 años, que tenía todo listo para volverme. Y al final empezaron a salir trabajitos que fueron sumando, sumando, sumando. Y dije, voy a darle a esto una oportunidad más. Y ya está. Ya ahí tomé, creo que una buena decisión de decir, bueno, ya está. Y si me vuelvo a quedar sin trabajo, voy a seguir peleando en España. Voy a seguir peleando en España. Volver a Argentina, ya tengo una edad donde es complicado. Yo ya estoy asentado, tengo mi hija, tengo mi hija pequeña de 17 meses, tengo mi mujer. O sea, yo no voy a volver, salvo uno, uno nunca sabe, ¿viste? Pero creo que ahora la decisión es firme y ya no se vuelve. Esto de usar el teléfono para todo. Ah, es lo que tiene. Ahí, seguimos, seguimos. Sí, reivindate. Bueno, ahí está. Sí, espero que no suene de nuevo. La grabación no se corta. Bueno, a ver, me estabas diciendo que había como una intención de volver, ¿no? O sea, siempre está la idea de emprender el regreso. Pero pienso que uno cuando toma la decisión de emigrar es como que es un poco inconsciente, ¿no? ¿Vos crees que te fuiste con una idea y de repente la vida te puso en otro lugar? Nada que ver quizás a lo que vos imaginabas. O sea, es una locura. Irse afuera es una locura. Una locura. O sea, el 30 de noviembre del 2000, cuando sale el avión de Buenos Aires para Europa, cuando yo tomo ese avión, el momento de la despedida de mi familia, de mis padres, de mis hijos, de mis amigos, eso no se lo recomiendo a nadie. Ese momento no se lo recomiendo a nadie. A nadie. O sea, yo no paré de llorar todo el tiempo. Yo a mi padre lo vi llorar dos veces en su vida. Cuando murió su padre y cuando yo me fui. O sea, nada más. Y dice, pero, ¿qué estoy haciendo? Si yo sabía lo que iba a sufrir ese día, no me voy. Florencia, no me voy. Te puedo asegurar que no me voy. O sea, ver a mi madre cuando me abrazó, yo sentí que estaba abrazando al féretro de su hijo. O sea, fue desgarrador. Desgarrador. Y toda la gente que ha tenido esa experiencia de irse al exterior, sabe de lo que estoy hablando. O sea, no hay un solo caso que no sea así. Entonces, claro que uno es un inconsciente a la hora de tomar la decisión. Porque eso no te lo imaginás. No te imaginás que, sí, voy a España y sí, ¿no? Porque es genial. Están pintadas los pasos de cebra para que puedas cruzar para los coches. Todo muy limpio. Sí, sí, pero nadie te está esperando con un trabajo en la puerta de la salida del avión. Nadie te está esperando con... Mirá, esta es tu casa, este es tu coche y empecé a trabajar mañana. No, todo mentira. No solamente mentira en España. En todos los sitios del mundo. Salvo que vayas con algo ya semi arreglado. Pero no, no, es una inconsciencia total. Es una locura total. Ahora, bueno, estás viviendo en Argentina un tiempo irrepetible, ¿no? Porque te reencontrás con, no sé, los olores de Argentina, una ciudad como Bahía Blanca, por ejemplo, donde te toca desembarcar para hacer este trabajo, de ser la voz del estadio, de un torneo internacional. ¿Qué pasó cuando entraste al estadio? Lo primero que hice fue ir al rinconcito donde Estudiantes nos daba el sitio para poder transmitir para la radio de San Nicolás. Y ese sitio, es más, yo tengo fotos con mi padre en ese sitio. Y lloré un rato. Estuve llorando un ratito mis tres, cuatro minutos del nudo a la garganta. Dije, bueno, pensar que aquí estaba con mi padre relatando para San Nicolás. Y de repente ahora vengo aquí y lo conté ese día. Y claro, a lo mejor yo lo conté con un nudo a la garganta y a alguno también se le habrá puesto un nudo a la garganta. Pero es que son sensaciones irrepetibles. Irrepetibles. Bueno, el otro día justamente en la cancha, haciendo tu trabajo, son dos partidos que tenés que animar, es toda una exigencia, tenés que estar siempre muy arriba. Y la verdad que es un trabajo muy exigente, no es para cualquiera. Y en un momento te sorprendió tu compañero, tu colega, Mariano La Torre, agarrando el micrófono y en un descanso le contó a todo el público en el estadio quién eras vos, de dónde venías, el speaker del Real Madrid que hace 17 años que vive en España, es argentino. Y la gente explotó en un aplauso. Además te homenajearon con un video, con tu trayectoria. Yo te vi ahí en el medio de la cancha y obviamente es toda la fragilidad de los sentimientos que se manifestaron en ese momento. Y fue un momento único para vos. ¿Cómo lo viviste? No sé cómo explicarlo, no sé cómo explicarlo. Yo sabía que algo debían hacer, porque claro, algo tienen que avisarme. Dice, vamos a hacer algo. Le digo, no, ni se te ocurra, ¿por qué? Yo vine a hacer mi trabajo y nada más. No, 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 que tenemos que... Porque es una cosa que hay una orden directa de sus vieilles. La gente de FIBA los va a matar. O sea, estas cosas se cuentan a FIBA y FIBA lo tiene que autorizar, ¿viste? Todo tipo de cosas que se hagan en la pista. No es fácil, le digo por experiencia porque el Real Madrid no autoriza cualquier cosa. O el Euroliga. Digo, ¿ustedes están locos? No, 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 no. Bueno, pero yo no sabía que se iba a parar todo, que iba a entrar Mariano, que iba a contar lo que contó. Yo ahí ya se me puso una garganta. Y de repente el video, el video, digo, la puta, perdón, la puta, no, están locos estos. Y después, lo que más me voy a guardar, lo que más voy a recordar toda mi vida, obviamente ese momento, pero cuando el público, sin saber quién coño soy, aparte no tienen por qué saberlo, ¿sabes? Y empezaron a aplaudir, y empezaron a corear mi nombre. Y mucha gente vivía aplaudir de pie. Y un aplauso que no se terminaba. Digo, ¿dónde me meto? O sea, que la capital del básquet, que la capital del básquet de mi país, obviamente que si me hacen un homenaje por todos lados los voy a valorar de la misma manera, pero ¿sabes que Bahía Blanca, la capital del básquet, me haya hecho eso? O sea, no lo podía creer, Florencia, no lo podía creer. Y claro, y Mariano después quiso que esto continuara, dice, no, digo, pará, que quiero decir algo, pará, que quiero decir algo. Y conté la anécdota de mi padre en el rinconcito ahí al lado. Eso no me lo voy a olvidar más, que 4.000 personas en la capital del básquet, como Bahía Blanca, hayan reaccionado de esa manera. No, no lo puedo olvidar más. ¿Qué querés que te cuente? No tengo palabras. Hay una película de Judy Foster, basada en un libro de Carl Sagan, un astrónomo muy conocido, en donde, bueno, cuenta la historia de que una persona va a otro planeta, va a un planeta de la estrella Vega, y ella ve la belleza de lo que es esto y dice, no tendrían que haber mandado a mí, tendrían que haber mandado a un poeta para contar todo esto. Alguien que pudiera describir. No tenía palabras. Y mirá que me dedico a comunicar, me dedico a hablar, me dedico a contar cosas. No podía, no tenía palabras, y no tengo palabras. Te digo que la verdad que fue un momento muy emotivo, yo viviéndolo ahí en el estadio, y además viendo la reacción de la gente, es conmovedor porque fue espontáneo, ¿no? Nadie lo estaba esperando, no se sabía que iba a pasar, simplemente vos eras eso, la voz que acompañó al torneo. Y tu historia apareció ahí de un momento a otro, y la gente también la recibió, fue también cómplice de ese momento tan especial. Difícil después para vos para seguir, también por tu profesionalismo, después vi que agarraste el micrófono y seguiste bien arriba. Pero ¿cómo hiciste? Pues hay que seguir. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. O sea, la emoción la tenía adentro. Pero la gente no tiene la culpa que yo sea un mocoso, que sea un llorón. La gente no tiene la culpa. Y uno tiene que pensar en la gente. Hay una cosa que siempre me enseñó cuando yo empecé a hacer partidos para NBA. Porque todos los partidos que se hacen de equipos NBA en España, NBA me llama para ser el speaker. Y no te das una idea, Florencia, el susto que yo tuve en el primer partido. Un Utah Jazz Real Madrid del año 2009. Un susto. Digo, ¿cómo voy a trabajar para NBA? Y me dice el de NBA, el director del evento, me dice, mira Pedro, un chico hijo de ecuatorianos. Me dice, mira, aquí la gente viene a pasárselo bien. O sea, hay que disfrutarlo. Si vos disfrutás, la gente va a disfrutar. Ahora, si vos estás agarrotado, la gente no va a saber qué pasa. Entonces, olvídate de todo lo que sentís. Vos disfrutalo. Encará a la gente. Diviértete tú. Dice, diviértete tú, pásatelo bien. Y a partir de ese momento, hice eso. No sé si se notó en estos días. Pero yo voy a la pista y me la paso bien. Me la paso bien. Me encanta reírme con la gente. Me encanta que haya un feedback. Trato de focalizar la mirada a uno o dos, para que se sientan cómplices de lo que yo estoy diciendo. Con cualquier tontería que a mí se me ocurra. Siempre busco dos o tres que me devuelan la mirada. Y Pedro, allá en Madrid, obviamente hay representantes nuestros muy fuertes. Hasta la temporada pasada de Chapu Nozioni. Bueno, Campasso ahora ya se va en el roster oficial. Por lo menos ya está anunciado. Así que vas a tener a Facundo Campasso para poder anunciar. ¿Era especial para vos el hecho de tener a Nocioni, como le dicen allá? No, el único que le decía Nocioni fui yo. Claro, yo le pregunto, mira, Chapu, el primer día, yo lo conocía desde hace muchos años de acá, ¿no? Me dice, le digo, Chapu, ¿qué te digo? Nocioni, Nocioni o Nocioni. Me dice, Pedrín, ¿cómo me dijiste vos toda la vida? Nocioni. Vos decime de Nocioni. Tiene una jugada en Euroliga que Campasso le da una ley-up a Nocioni. A Nocioni. Y me salió de adentro. En ese momento dije, Conexión Argentina, Campasso Nocioni, la concha de su madre. Y la gente se empezó a reír, ¿viste? Eso dijiste. Claro, lo dije. Se empezó a reír. Y claro, me miraban los dos, se partían en el culo. Fue espectacular. Y claro, después la gente en Twitter, en Facebook, Conexión Argentina, ¿viste? No solamente Campasso Nocioni, sino el speaker, yo qué sé, el triángulo ahí. Bueno, pero es muy especial, es muy especial. Sobre todo es muy especial cuando viene alguien que no es del Real Madrid, pero es argentino. ¿Viste? Eso también es especial. Claro. Porque la gente se da cuenta que lo nombro de otra manera. ¿Viste? Me va a pasar con el Che García. Cuando, ¿viste? Cuando contratan al Che García en el Fuenlabrada, el director de comunicación es muy amigo mío. Todos los años siempre me dice, Che, vas a seguir en el Madrid, ¿no? Pues si no te venís a Fuenlabrada. Entonces, todos los años me hace lo mismo, Jorge. Y cuando yo puse por Twitter que a mí me habían contratado un señor entrenador, lo primero que hizo fue llamarlo por teléfono. Entonces me dice, Che, ¿en serio lo piensas? Yo digo, sí. Le digo, aparte la gente de Fuenlabrada lo va a adorar al Che. Lo va a adorar. Por cómo es el Che. Porque se va a meter la gente en el bolsillo. Y yo conozco a la gente de Fuenlabrada. Gente de curro, gente que se levanta todos los días a las seis y pico de la mañana. Gente que se deja la piel para comprar el abono. Son cinco o seis mil personas que ahí lo van a dejar todo. Hacen mucho ruido en el Fuenlabrada. Y creo que es el público especial para el Che. Y decime, Pedro, vos ahí sentís una diferencia por ser argentino en el sentido de esto que decís. ¿Saben que soy argentino y que voy a nombrar a los argentinos especialmente? ¿O ya estás incorporado como uno más? Teniendo en cuenta que sos la voz que acompaña todo el tiempo y es un lugar medio de privilegio en un espectáculo deportivo. Mira, es una cosa extraña, pero me siento muy, muy metido dentro de la sociedad madrileña. Siendo argentino. O sea, en ningún momento tuve que ceder ningún tipo de cuestión personal para formar parte de eso. No, yo fui con mi manera. Lo único que, sí, cuando trabajo en Madrid, trato de acentuar un poquito el acento castellano. Hablar con la C, ¿viste? Yo tengo una cuestión de, no sé, de línea, de espectáculo. Y yo voy a su casa a trabajar. Y yo tengo que amoldarme, ¿viste? Entonces, salvo eso, que tampoco me molesta hacerlo, yo, según como soy yo, he sido aceptado y la verdad que me encanta, me encanta. ¿Y cómo es la vida en Madrid? Una ciudad tan linda que, bueno, también tiene que ver... Vos conocés. Conozco porque fui para el Mundial del 2014. Sí. Y, bueno, comprobé un poco eso que dicen que es parecida a Buenos Aires, que tiene algunos ritmos parecidos, pero Madrid es inigualable, es incomparable, más allá de algunas coincidencias que puede tener con Buenos Aires. ¿Vos cómo sobrellevas ese movimiento madrileño viviendo ahí? Mirá, Madrid es fantástica. Es una ciudad fantástica, fantástica, porque tiene una buena calidad de vida. La gente es muy, muy, como dicen ellos, muy maja. No deja de ser una gran ciudad, ¿no? Y con todo lo que significa la gran ciudad, la rapidez, la velocidad, el ritmo, no parar. Pero no deja de ser un pueblo Madrid. No deja de ser un pueblo con sus costumbres, con sus cosas. La cultura del bar en Madrid. Es fantástica. Hay un bar cada 20 metros. Y vos lo vistes. Cada 20, 30 metros hay un bar. Y todos trabajan, todos laburan. Y que te vas a tomar una cañita de cerveza a las 11 y pico de la mañana, con tu tapita, con tus patatitas, con tu, viste, cosita. Después a la tarde lo mismo. Es una calidad de vida fantástica. O sea, el tipo que tiene laburo y más o menos. Es una muy buena calidad de vida. ¿Y habías pensado, me imagino, sí, creo que muchas veces habrás pensado que hubiera pasado si te hubieras tomado ese avión de regreso? ¿O crees que ya estaba predestinado, que te tenías que quedar en España? No, yo nunca, o sea, no sé, no sé qué contestarte. Si hubiera tomado el avión de vuelta ese 21 de diciembre del 2000, y a lo mejor me hubiera perdido un montón de cosas. Entre ellas hubiera perdido a mi hija, mi hija nueva, mi hija joven, 17 meses. No estaría en este mundo. O sí, no sé, no lo sé. Es una pregunta muy difícil de responder, pero sí me imaginé que, bueno, estaría aquí en Argentina disfrutando de las cosas que tiene Argentina, que son buenísimas. En todos lados, Florencia, y vos que habrás hablado con mucha gente que está viviendo fuera, te habrán respondido esto. Hay muchas cosas muy buenas y muchas cosas muy malas en todo el mundo. En todo el mundo. Argentina tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y lo mismo España, y lo mismo Italia, y lo mismo Estados Unidos, y lo mismo Alemania. Alemania, yo tuve una época en donde hice mucho Champions, en una radio de Madrid, relaté mucho fútbol de Champions, y me tocó viajar por toda Europa. Y un día estaba en Alemania, llegué a Alemania, a Múnich, y las dos de la tarde ya era de noche, tres de la tarde era de noche. Yo me pego un tiro. Yo me pego un tiro si veo eso. Entonces, todas las cosas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Y Madrid tiene sus cosas buenas, pero como Argentina. Claro, exacto. Y Pedro, cuando sonó el himno en la cancha, ¿qué te pasó? Nudo en la garganta. Yo soy un mocoso. Yo soy un llorón, Florencia. Yo soy muy llorón, muy llorón. Y cuando me tocaba, yo creo que la última vez que había presentado el himno argentino fue en un acto de la escuela, cuando yo estaba en el secundario y me usaban como locutor para los actos de la escuela, presentaba el himno argentino. Yo fui la última vez que presenté el himno argentino. Y el otro día, cuando me tocó presentarlo por primera vez, le dije a una chica de FIBA, grabame esto, por favor. Ya lo subiré a Twitter, ya lo subiré a Facebook, pero presenta el himno. Y yo, no, no más. Aunque el himno que sonó no es el himno que uno está acostumbrado. Yo, por lo menos, estoy acostumbrado. Igual cambiaron las cosas, se modernizaron. Yo, no sé, no es el himno. Pero bueno, presentar el himno fue lo más, lo más. ¿En qué te cambia esta experiencia para el futuro? Haber venido acá, sentir todo esto, porque ha sido movilizante, sin dudas. ¿Cómo crees que vas a volver a Madrid ahora a tus cosas? ¿Diferente? ¡Qué pregunta, Florencia! ¡Qué pregunta fantástica! En España se dice, me alegro que me hagas esa pregunta. Y eso quiere decir que no tengo ni idea que decirte. ¿Cómo voy a volver? Yo creo que valorando muchísimo más lo que yo dejo aquí. Valoro muchísimo, muchísimo lo que ha pasado en Bahía Blanca. Valoro muchísimo lo que pasa en Córdoba. Yo creo que voy a volver con una valoración de lo que ha pasado aquí. Yo no quería venir, o sea, faltando dos días, yo no quería venir. Porque estaba mi hija, ¿viste? Muy chiquita, mi mujer, ¿viste? Me costó mucho subirme al coche que me llevaron al aeropuerto de Baraja. Me costó mucho. Digo, bueno, ¿cuándo se termina? Ya está, ya había dado mi palabra. Digo, bueno, ¿viste? Ya, bueno, cuando pasó todo esto, ¿viste? Obviamente quiero volver a mi casa y quiero ver a mi hija y quiero estar con mi mujer. Pero la valoración que yo hago de esto, ni me imaginaba que esto me haría, no replantearme cosas, pero sí tomar en valor lo que pasó aquí, lo que es Argentina y lo que es el básquet argentino. O sea, yo creo que eso, voy a hablar más y en cuanto pueda voy a volver para hacer cosas. ¿Volá? Sí, sí, en cuanto pueda, cuando las obligaciones me lo permitan, voy a intentar volver para seguir haciendo más cosas para Argentina. Y lo que pasó el otro día en la cancha es para compartir con tu gente, ¿no? Con tus seres queridos y le contaste a tu mujer, lo vio, ¿cómo fue? Sí, sí, lo vio, lo vio, bueno, el marco fue incomparable. Y sobre todas las cosas tuve muchas respuestas de hinchas del Real Madrid. Seguí desde el Real Madrid y de España que vieron eso y, bueno, todo el mundo me felicitó. O sea, era increíble, lo que pasó fue increíble, Florencia, lo que pasó fue increíble. Y yo creo que también a mucha gente le cuesta valorarlo, le cuesta porque está sorprendido, o sea, como yo. No porque, este, a este le han hecho un homenaje, ¿quién es este? Porque le hago un homenaje, y también lo pienso. Pero, pero cuesta, viste, decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué salió mi video ahí? ¿Y por qué estuvo la gente aplaudiendo un rato? ¿Quién soy yo para que me aplaudan? ¿Sabés que lo que me sorprendió a mí es que tantos partidos hemos visto, tantas canchas y tantas situaciones, la gente siempre está en otra, o no reacciona, aplaude de compromiso, si hay un reconocimiento, y la gente se quedó en silencio viendo el video de tu trayectoria como speaker, como narrador, como relator, la voz del estadio, y la gente de repente sintió también que hay un argentino que hay que valorar, y que se sintió orgulloso, la gente se sintió orgulloso de que vos estés acá. Y es muy difícil, como vos decís, lo intangible, ¿no? No estaba preparado, nadie lo esperaba, y fue natural, fue espontáneo. Sí, sí. Mirá, me cuesta recordar, tan fuerte fue la emoción, que me cuesta recordar qué es lo que pasó en el video. O sea, qué es lo que decía, yo creo que apareció un relato mío de un gol de Cristiano Ronaldo. El premio que me dieron de la academia, de la radio, y ya después se me va. Yo creo que hay una presentación que hago del Real Madrid también, y después no recuerdo las cosas que habían escrito. Se me hace todo muy, muy, muy vago, ¿no? Muy confuso. Estaba leyendo el otro día un artículo que decía que la memoria te miente. La memoria te miente mucho. En realidad la memoria te presenta cosas que vos querés recordar, pero no realmente lo que pasó. Y ahora me estoy dando cuenta de eso. ¿Viste? Quiero recordar exactamente, y con pelos y señales, qué es lo que pasó y no me acuerdo. Bueno, por suerte está el video, así que lo podés recordar. Sí, el video me lo, a ver quién me lo da, ¿viste? Porque todavía ni lo gestioné. Pero, pero no sé por qué te estaba contando esto. No, no, es que fue un momento fuertísimo. Pedro, de verdad te agradezco mucho esta charla, tu historia es inspiradora, y por último me gustaría que me digas, tal vez si sacaste la conclusión de que valió la pena irse al exterior. ¿Dudaste mucho en su momento? ¿Era una salida para probar suerte? Qué gran periodista que sos, o sea, qué gran preguntadora que sos. Claro, claro que valió la pena. Claro que valió la pena. Valió la pena las lágrimas de mis padres, de mis hijos, de gente que no está a mi lado ya. Y yo siempre me dije, cuando mi padre me dijo aquella frase, si quieres venir, vení, pero yo las porto de esta casa, no te las voy a abrir. Yo dije, esto tiene que valer la pena. Esto tiene que valer la pena. Esto tiene que, esto tiene que, tiene que valer la pena. Se merece la victoria. Se merece la victoria. Se merece el gol. Y lo conseguí. O sea, lo conseguí y dije, bueno, me puse un objetivo y lo logré. Más allá de lo que pueda significar económicamente. Que no estoy salvado ni nada por el estilo. Pero sí, me dije, quiero ser el pie que el Real Madrid. Pum, lo hice. Quiero trabajar para NBA. Pum, lo hice. Quiero hacer cosas. Copa Davis. Siempre uno vivió a Guillermo Vila. Presentar a Copa Davis. Presente a Rafa Nadal. Lo hice. Logré objetivos a corto y medio plazo. ¿Qué va a pasar mañana? No lo sé. No tengo ni idea. Ni tengo ni idea. Pero yo te puedo decir que hoy, cuando uno saca esa conclusión de que realmente valió la pena. Cuando uno dice, mañana me puedo morir tranquilo. Y yo hoy te puedo decir, Florencia, que yo me puedo morir tranquilo. Porque además vine a Argentina, me propuse venir a Argentina a hacer esto. Y lo hice. Y mirá lo que pasó en Bahía el otro día. O sea, eso ya está. O sea, yo ya está. Tengo premio en la academia. Ya está. Ya está. Ya está. Si mañana me tengo que morir, me voy a morir muy satisfecho. Entonces, quiere decir que valió la pena. Gracias, Pedro. Gustazo charlar con vos. Y disfrutá mucho estos días en Argentina. Porque sacá el discurso. Queda poco. Queda poco. Pero qué bueno que lo pudiste hacer. Y que te dieron esta oportunidad de venir a tener este contacto con tu país. Y bueno, allá en España no tenés techo. Así que Real Madrid, NBA, lo que sea, seguro va a ser muy bueno. Muchísimas gracias, Florencia. Y te puedo asegurar que me sentí genial con esta entrevista. Sos una gran preguntadora. Y bueno, que en Madrid vos tenés tu casa, cuando quieras. Gracias, gracias. Pedro Bonofiglio, lo podemos buscar en Twitter también y en las redes sociales. Yo te sigo hace rato. Sí. Y yo también a vos te sigo. Dije, perdiste el Mar del Plata. Qué grande. Y me quiero enterar de cosas. Y entonces te seguí también. Y bueno, Pedro Bonofiglio, arroba Pedro Bonofiglio. Entonces, bueno, estamos en contacto con todos. Yo creo que sí. Es el speaker del Real Madrid de baloncesto. Y hace otros deportes. Trabaja también para la NBA cuando van los equipos a España. Y tuvo este regalito de la vida, que es venir a la Argentina a hacer lo que sabe. Animador, la voz del estadio, de este torneo que estamos cubriendo en Argentina. La America 2017 con la selección nacional.